Pleito fue reciando, tú me tiras y yo te tiro, tú me tiras y yo te tiro. Vi anción, allá va en mi casa, de todo, enviaciones de macos. A las 3 de la tarde esos macos venían del lado de él, así el papá brincándome. Y yo le decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Cogí un peñón y cuando le dimos, así ese maco, así, ¡buf! Eso chilló, se hielbó. Yo encontraba la brujería y la agarraba con la mano. Yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando me mandó más de 10 gatos, a las 3 de la mañana comencé yo a reprender. Yo oí que eso cayó en el fin de mi casa. Yo dije, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Eso chichó, eso iba, ¡buf! Cayó allá. Familia, bendiciones, estamos aquí una vez más trayendo testimonios edificantes. Y otra vez tenemos aquí a la pastora del monte, la mujer que tiene 4 años aquí, en este monte, buscando la presencia del Señor. Luego, Dios mediante, vamos a hablar, pastora, tenemos que hacer un segundo video o un tercer video, hablando de cómo es la vida en el monte, de cómo usted come, qué pasa cuando llueve y todo eso. Hay que hablarlo, pero para una tercera parte. Hoy, la pastora va a hablarnos de la vez que ella derribó un altar de brujería. Pastora, muchas bendiciones. Salude a los hermanos. Dios le bendiga mucho, Dios le ama. Amén. Estamos aquí echando el pleito. Nada de retroceder, sino para adelante. Amén. Que estamos con Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Amén. Dios me le bendiga mucho. Dios me le guarde. Amén. Amén. Pastora, cuénteme, cuénteme, ¿cómo fue eso de que Dios a usted la utilizó para derribar un altar? ¿Cuál era la guerra que le hacía ese altar? Porque hay mucha gente que están peleando con altares cerca de su zona y le están mandando enviaciones y eso, y quieren saber cómo derribar un altar. Cuéntanos, pastora. Bueno, allá, por mi casa se mudó un brujo, él se mudó y él se creía dueño del sector, llegó nuevo y se creía que él sí. Que él era el dueño. Él era, sí, él era lo último, yo sí, carrera de carro, carrera de motores, porque iban mucha gente donde él, a consultar. Porque él vivía a una casa de mi casa, él quedaba ahí, una casa en el medio y la otra de mi casa al lado, o sea, quedaba una casa en el medio. Estaba uno ahí cerca que él tiraba la enviación por mi casa que caía del lado de la cocina. Él se mudó ahí, yo soy, y era una grandeza que él tenía, andaba allá, tú sabes, es un dios, él creía que era un dios. Y yo, nueva creyente, wow, él compraba, mandaba a la mujer comprando la vela, había un señor que era cristiano, tenía un colmado y él le vendía la vela. Cuando yo veía eso, yo dije, pero Dios, esto no, esto no, pero esto no puede ser, él es cristiano, él no le puede vender la vela, que él sabe que es para consultar. El cristiano le vendía la vela al brujo. Ajá, yo lo llamé y le dije, pero qué tú estás haciendo, tú le estás vendiendo la vela para ellos consultar los demonios. Esos cuartos están influenciados, usted le está haciendo daño al negocio, porque el negocio yo lo vi opaco, iba como, se veía la déficit, sí, porque esos cuartos estaban influenciados. Entonces, pero ellos lo sabían, lo que la mujer hacía, que ese dinero lo ponía aparte. Entonces, cuando uno iba a comprar, le devolvía a uno esos cuartos y yo lo veía. O sea, le devolvían el dinero influenciado. Sí, cuando uno iba a comprar, entonces ella, ella no lo echaba en el cajón, porque ella misma lo identificó. Ella no lo echaba en el cajón, entonces, ella cuando uno iba a comprar, le devolvía a uno ese dinero. Yo lo veía, que estaba quemado, yo sabía que eso era de brujería. Yo hacía así, se lo mandaba de nuevo, se lo mandaba a comprar cualquier cosa. Yo a él lo jalé, le dije, pero tú eres cristiano, pero tú estás viendo, porque tú estás al frente de él, y tú sabes que eso es para consultar, tú no le puedes vender la vela a ellos. Porque, ¿qué tú estás haciendo? Tú te estás haciendo cómplice. Claro, cómplice. Cómplice. Bueno, está bien. Él dejó de vendérsela. Él se dio cuenta que era así lo que yo le dije. Yo no era creyente, yo no sabía nada. Bueno, mi ellos, los días, los viernes, él consultaba con Manaisa, eso era jumbo de cerveza. Pasando jumbo de cerveza, yo ese día salí de mi trabajo, y él, ya tú sabes, con el pecho abierto, yo soy fulano, yo soy fulano. Ya tenía como el sector controlado en su cosa, y tirando, haciendo su trabajo, porque cuando la gente iba, él consultaba, pero él guardaba todo eso para las 12 de la noche, él embocar lo que tenía que embocar, su demonio, y hacer su trabajo. Yo, ese día estaba, salí de mi trabajo, y estoy yo afuera, y pasa a comprar cerveza, y puño de vela. Yo, como que reaccioné, yo dije, pero ven acá, Jehová. Pero, este brujo se mudó aquí, consultando, él se ha cogido el sector, entonces los hijos tuyos, ¿por qué tú no llamaste, y no diste la autoridad? Fue para usarla. Oye, le dije a la silla mía, y me paré de la silla, como con esa impotencia, y yo le dije, oigan, en el nombre de Jesús, él no va a prender una vela más, en ese altar. Y le dije, Jehová, si tú estás conmigo, ese altar no va a funcionar. Wow. Aquí, en el nombre de Jesús, desde esta noche, vamos a echar el pleito, porque yo no tengo miedo. Yo sé quién me llamó, y si Dios me llamó, con esa autoridad, es para que yo la use. Wow. Y ese brujo no va a venir a reinar aquí. Aquí reina Jehová. En la noche me preparé, y yo dije, Jehová, pa'lante. Si tú estás conmigo, es pa'lante que voy. Wow. Cuando a las tres de la mañana comencé yo a reprender, y a reprender, cuando yo oí que eso cayó en el fin de mi casa, boom, yo dije, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, que devuelve a tu remitente, eso chichó, eso iba, wow, puf, cayó allá. Cuando cayó allá, ajá, ahí fue que yo me preparé, lo estaba esperando, porque yo sabía que fue un pleito de tu fe, tu fe. Entonces él me mandó más. Los hijos míos estaban asustados, porque ya no se habían enfrentado con eso. Yo dije, tranquilos, duérmanse, y déjenme a mí echar pleito, que este pleito va, pero les voy a hacer ver que aquí hay una mujer de Dios. Dios mío. Sí, mi mito, le dije yo a mis hijos, y cuando me mandó más de diez gatos, mire, pero más de diez demonios. Déjenme reales tú aquí, para que los hermanos pueden escuchar bien. Amén. Sígalo ahí, sígalo. Cuando me mandó. ¿Más de diez gatos? Sí, como en forma de gato. Blum, 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 cayó en el fin. Yo dije, el pleito ahora es que va a reciar, pa'lante, Jehová. Vamos pa'lante. Vamos a darle sin piedad. Así mismo esto yo le dije. Vamos a darle sin piedad, Jehová. Cuando el Espíritu Santo me dijo, contó una alabanza. Y cuando yo comencé a alabanza, establece tu orden. La alabanza que dice, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, anda, papá. Y comencé a cantar esa alabanza. Y eso chillaba así. Cayeron en la casa de él. En la casa del brujo. Sí, sí. Y él no sabía ya. Él me trabajó, me trabajó para quitarme el ministerio. Dios me mostró todo. Él me trabajó con tres polvos. Con tres polvos me trabajó. Entonces, cuando yo venía saliendo de las puertas, y vino esa brisa, como una brisa. Un viento. Una fuerza contraria. Y hizo así, aquí está el ministerio. Cuando yo vi que el niño iba volando, cuando el niño iba volando, yo tiré un brenco así como en cámara lenta, y le eché mano al niño así. Y lo agarré, y me agarré de la barandilla, de la puerta de la casa. Y me agarré, y esa fuerza me llevaba así, me elevaba. Y yo con el niño agarrado así. Cuando él me quería quitar el ministerio, porque el Espíritu Santo me dijo, te quería quitar el ministerio, si me quitaba el ministerio. Ya no pudo quitarme el ministerio. Cuando yo estoy barriendo, al otro día estoy yo barriendo, la acera de mi casa. Y él está afuera. Y está impaciente. Y va y me llega, llega hacia mí, y me dije, ¿usted es la Mari? Le digo yo, sí, yo soy él. ¿Él fue a la casa suya? Sí. Él no aguantó. Y me dijo, ¿usted es la Mari? Le digo yo, sí, yo soy la Mari. ¿Qué pasó? Y me dio la mano. Y entonces me dio las manos. Cuando me dio la mano, me dijo, verdaderamente que usted es cristiana. Dios del cielo. Yo dije, ¿y por qué usted? Y así me metió, como que me le bulé en la cara a ese demonio. Y le dije, ¿por qué usted lo dice siervo de Dios? Así me metió, yo lo declaré siervo de Dios, busque de Cristo. Que solamente en Cristo hay salvación. En solamente en Cristo hay poder. El único que tiene poder es Dios de los ejércitos. Y se puso nervioso y se me fue. No me dijo más nada. Pero eso no le valió. Él siguió tirándome enviaciones. A tú ahora, brujería. Y yo la agarraba. Yo encontraba la brujería y la agarraba con la mano. Y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Te consume ahora. Está consumiendo, diablo. Y lo agarraba a la mano y lo zumbaba. Sí. Y yo dije, aquí ahí no va a consultar una persona más. En el nombre de Jesús. Wow. Y se derrumbó el altar. ¿Y cómo era la enviación a Gutárez Sibia? ¿Qué usted sentía? Oh, él me tiró un demonio de pereza, siervo. Que ya a las nueve ya yo caía. A las nueve de la noche yo caía, no podía. Duré más de quince días. ¿Qué quince días? Yo caía más de quince días que él no sabía de mí. Yo caía a las nueve de la noche y no sabía de mí hasta el otro día que yo me iba para mi trabajo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago, Señor? Yo porque yo nunca me de por vencida, siervo. Yo dije, pa'lante que voy. Tú no me vas a vencer a mi diablo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo le me puse y hablé con Dios. Le dije, Señor, quítame el sueño. Quítame el sueño. Si tú me quitas el sueño, el pleito va. Porque no me voy a dar por vencida. Porque dije que en el nombre de Jesús, aquí no se va a consultar más. Ese principado se va a consumir. Porque aquí no va a reinar el enemigo. Aquí va a reinar tú, Jehová. En este sector. Hizo así. Dios me respondió, siervo. Me quitó el sueño. Y el pleito fue reciando. Tú me tiras y yo te tiro. Tú me tiras y yo te tiro. Vi a Anción, allá va en mi casa. De todo. Inviaciones de macos. A las tres de la tarde, esos macos venían del lado de él. Así, papá, brincándome. Y yo le decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y así, así, cogí un peñón. Y cuando le dimos, así, ese maco, así, buf. Eso chilló, siervo. Yo le decía, te reprendo. Es que el que está conmigo es más fuerte que tú, diablo. Santo, gloria. Y él me tenía miedo, siervo. Cuando él me veía, se entraba para adentro. Se encondía. Y él estaba que se encondía. Y me dijo, yo no puedo con esa mujer. Yo no puedo con esa mujer. Y no consultó a una gente más. Ese alterce de barato. Dios me lo puso en mi mano. Yo tuve una revelación. Él hablando conmigo. Me dijo, no, ya yo voy a dejar eso. Ya yo nomás tengo, mira, ya nomás me quedé ese recuerdo guindao. Un diente de ajo tenía guindao. Habló conmigo. Y yo le dije, ¿y usted no tiene hijo? Le pregunté, ¿tú no tienes hija hembra? Me dijo, no, yo tenía hijo. Yo tengo hijo. Pero cuando yo, la mujer, salían embarazadas de hembra, yo se lo abortaba. Me dijo ese demonio. Y yo vi el demonio de pereza. Dios me lo mostró, el demonio de pereza. Que él me tiró. Estaba acostado en una cama. Tenía muchas trenzas. Muchas trenzas. Y yo hice así, para, para, para. Y me le zapateé. Porque yo me le zapateo. Cuando yo me le zapateé al demonio que me cayó atrás, yo me le salí de la puerta. Y me salí. Y de ahí para acá fue reciando, reciando. Me tiró de todo, todas las inviaciones. Y cuando él no pudo conmigo, entonces me dio las manos. Me dijo, verdaderamente, otra vez que usted es cristiana. Usted no son de esos cristianitos que andan por ahí de agua y de azúcar por arribita. Usted es una verdadera cristiana de Dios. Y yo me le reí en mi cara. Y yo dije, ¿y por qué usted lo dice? Usted es lo que tiene que arrepentirse. También había una vecina que me hacía la guerra, que no me dejaba orar. También, Dios la creyó. No sabía, la muerte le vino de repente. Y todo el mundo, esa mujer estaba bien, esa mujer no estaba enferma, esa mujer no tenía nada. Porque ella en el sueño, ella me amenazó y me dijo, porque los brujos amenazan a uno. Y ella me amenazó y me dijo, no te apures. Y yo le dije, señor, te reprenda en el sueño. Yo le dije, el pleito va. Yo le dije, el pleito va como tú quieras, pero el pleito va. Si el pleito, mire, esa mujer cuando caía, esa brujo cuando caía al cín de mi casa, siervo. Yo le montaba el nombre, fulana, yo estoy aquí, ese no te lo va a chupar tú. En el nombre de Jesús, eso no te lo chupar tú. Y también, entonces, Dios la cortó bajo tierra. Porque Dios me dijo, vengo matando gente por ti. Y lo he visto, hay mucho enterrado por mí. Amén. Santo. Y esa experiencia yo he vivido. Y entonces el brujo tuvo que mudarse. Se mudó. Malcapazos, cada rato se llamaban el nuevo once. Ay, así dándole una cosa, malcapazos, le pusieron, ah, de todo. Yo le dije, porque nunca le dije a Dios que lo matara, sino que se convierta, que busque de Cristo. Porque si lo declaro por la boca, Dios lo había matado, pero yo no hice que lo matara. Yo dije, porque venimos a construir, no a destruir. Dios nos llamó a construir, no a destruir. Lo que Dios ha hecho, ¿por qué lo ha hecho? El placer. Entonces, una pregunta, pastora, porque hay personas que tienen altares cerca de su casa. Hay personas que nos están viendo ahí, nos están escuchando, y tienen altares cerca de su casa. Que le están mandando enviaciones de madrugada, a, qué sé yo, a signo de espíritu de pereza, a otro insomnio para que no duerma, a otro sienten como malicia, sienten como sombra. O sea, ¿cuáles serían los pasos que usted daría para derribar un altar? O sea, quiere derribar, está prendiendo un altar, haz esto, esto y aquello. ¿Qué usted recomienda a esas personas que están prendiendo un altar? Bueno, yo les recomiendo meterse en ayuno y oración, está bien alineado con Dios, llevar un evangelio limpio, sin mancha y sin arruga. Un verdadero evangelio para que Dios le esté dándole respaldo, para que Dios derrubese al altar a través de uno. Si usted está mal, los demonios descubren a uno. Sí, ellos descubren a uno y le dicen, usted no me puede echar fuera porque usted está así, usted está así. Le dicen lo que usted está haciendo. Porque ellos son espíritus y ellos hablan. Sí, porque aquí cuando yo estaba sacándole los demonios a la muchacha, el demonio me habló. Me dijo, vete a atender a tus hijos, que tú déjate a tus hijos. Tú no tenías que aceptarla a ella aquí, sácamela de aquí, que yo no la quiero aquí. Y yo le decía, cállese, espíritu inmundo. Se callen en el nombre de Jesús. Sí, entonces, si usted está mal, si usted sabe que no está bien delante de la presencia de Dios, usted no se puede enfrentar con un demonio, porque ellos lo van a desbaratar, porque ellos son espíritus. Ellos tienen fuerza, ellos saben, porque ellos batutean a uno. Porque cuando uno pelea con ella, uno amanece al otro día golpeado, con el cuerpo devoronado, así todo. Yo amanecía, era que me daban una pelea de palo. Sí, porque ellos son fuertes, ellos son reales, ellos son reales, ellos cogen el cuerpo de personas. Y tú lo ves natural, y tú dices, no, es un perro normal. Y eso es una enviación, es un demonio, a través de este perro, que ellos lo envían. Y tú tienes que tener los ojos espirituales para ver lo que es. Porque hay mucha gente que dice, no, es un perrito normal, no es un perrito de mal, es un demonio. Claro, claro. Tremendo. Ellos son así. Entonces, usted dice que en una, él le mandó como siete gatos. O sea, hay... Más de diez gatos, él me mandaba toda la noche, porque ese era un pleito, toda la noche. ¿Gatos de qué color, negro? Negro, negro, no importa el color, ellos no importan el color. Se convertían, los mandaban enviaciones por gatos. O se convertían esos demonios en gatos. Sí, en gatos, se volvían gatos. Me mandaba enviaciones de macos, de todo, miren, siendo todo, él no pudo. Y él no pudo consultar a una persona más, si al cárcel se cayó. Wow, tremendo, tremendo. Muy tremendo. Mucha experiencia, he vivido con los demonios, son reales, en verdaderas son reales. Y hay que estar firme en el camino para usted tener el respaldo de Dios. Amén. Y yo he visto el respaldo de Dios en mi vida, porque le ha pagado el precio a Dios. Yo dejé mi casa, dejé mi hijo, y estoy aquí, en este monte, agravando a Dios. Cuatro años. Aquí, pagándole el precio, y no me arrepiento, y vale la pena pagar el precio, porque ha habido el respaldo de él. Ha habido los demonios haciendo reunión. Dios me ha maestrado los demonios haciendo reunión para derrumbarme a mí. ¿Cómo podemos derrumbar esa loca? Es una loca en Dios. Ya no saben cómo van a hacerle, y Dios me lo ha mostrado. Dios me ha puesto, yo me he escondido atrás de una roca, una roca grande. Dios me ha puesto esa roca, y yo ahí he escondido, viéndolo ellos en reunión. ¿Cómo me van a derribar? Y Dios me dice, mira, mira, están haciendo reuniones para derribarte, pero no van a poder. Santo Dios. Ellos visten bien, ellos te lo ven, ellos cogen la imagen. Yo lo he visto en tenis, ribos. Yo lo he visto con vestido de leather, chaqueta con leather. Las mujeres con arete, tres aretes, cuatro recortadas, con ribos, bien vestidas. ¿Lo brujo? Los demonios, los demonios. Dios me lo ha mostrado. Luego, pastora, tenemos que hacer otro video hablando sobre cómo es la vida en el monte. Vamos a hacer otro video, cómo es la vida en el monte. Qué se come en el monte. Si usted quiere que hagamos ese video, déjenos en los comentarios. Es más, si este video llega, pastora, a los, ¿cuántos likes? Si llega a dos mil likes, hacemos ese video. Dos mil likes. ¿Cuál es, cómo es la vida en el monte? Vamos a grabar a la pastora, cómo es el estilo de vida de la pastora aquí en el monte. Otra persona también. Cómo se duerme, qué se come. Y así sucesivamente. Cómo es la vida de un hombre de Dios o de una mujer de Dios aquí en el monte. Así que muchas bendiciones. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. Si no le ha dado like, denle like, active la campanita y deje su comentario. Pastora, salude al pueblo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde mucho. Los demonios son reales, son reales. Tenemos que someter y vivir en lo espiritual para ver cuando vienen los espíritus, uno de Cernilo, que vienen de parte de Dios. He visto los demonios a través de la gente, aún siendo cristiano, se enconden los demonios en la farda, en los ruedos de la falda. Se enconden los demonios, no son libres. He visto los demonios que portan la gente, que se enconden a entrar a la gente, la mestreza. Ese demonio de Santa Marta es real, es una culebra, es de alto ranco. Yo he peleado con ella. Me ha visitado en la carpa y he peleado con ella. Amén. No di que reprendiéndola, de puño a puño. Peleando como uno está peleando. Dios me la ha puesto a pelear con ella, de puño a puño. Es fuerte, es siervo. Tremendo. Es siervo y pueblo de Dios. Tremendo. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. He vivido una experiencia sobrenatural, pero he visto el respaldo de Dios en mi vida obrando. Muchas gracias. Dios me le bendiga mucho. Cuatro años en el monte. Pastora, vamos a dar un preview a la gente. Yo creo que usted le enseña a la gente cuál es la carpa en la que usted duerme. Un preview. Vamos a ver. Mi alma tiene que adorarte. Anda, papá bello. Es rebao y soquema. Esas son las carpas. Ahí es que yo no de ellas, yo duermo. Aquí es que vienen los hermanos a durar tres días, como les pidan a Dios. Aquí tuvimos un campamento de restauración. Vienen gente decaído. Vienen gente con problemas. Y Dios hace la obra aquí. Porque aquí hay ángeles. Parte de Dios. Hay una cobertura de Dios. Amén. Y aquí estamos echando el pleito. Se llena de noche. A tu hora viene gente. Duran cuatro, cinco. Vienen. Me han traído. De la calle. Y así a restaurarse aquí. Amén. Y se han ido llenos de Dios. Llenos de poder, con fuerza. Esto es como un hospital. Esto viene siendo un hospital. Amén. Amén. Ha visto el respaldo de Dios aquí. La gloria de mi padre. La gloria de mi padre. Y ha sentido el respaldo de Dios en aguacero, moquito, picar de cascata, de todo. Pero estoy aquí conforme con Dios. Dejé mis hijos, dejé mi casa. Y vine aquí a echar el pleito, a agradarle a Dios. Porque aquí me mandó Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, dejen su comentario para la segunda parte. Amén. Denle like. Con Dios alante. Y Dios le ama y lo amo en el amor de Cristo. Amén. Sigan para adelante, siervos. No retrocedan hacia atrás. Que Cristo vive para siempre. Cristo es real. Cristo es verdadero. En el nombre de Jesús. Vale la pena pasarle las pruebas a Dios y estar en los caminos. Amén. Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde. Pabai, lo quiero mucho en el amor de Cristo.